Les presento un impresionante chalet de diseño minimalista, nuevo a estrenar, construido con calidades de lujo en La Moraleja, en Madrid. Una espectacular villa, situada en una de las mejores calles de la urbanización más prestigiosa de la provincia madrileña. Una escultura que representa la cabeza de Buda, nos da la bienvenida en la entrada de esta magnífica propiedad. Un camino de grava blanca con pasos de hormigón, nos guía desde el Buda hacia la entrada de la vivienda, recorriendo el lateral de un fabuloso estanque rectangular situado junto al porche principal. Un puente blanco sobre el estanque comunica el jardín con la vivienda. La vivienda tiene 1.750 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas, con salón, cocina, nueve dormitorios, siete de ellos en suite, diez baños, salas de fiestas, gimnasio, garaje y zona para invitados. Al entrar en la vivienda, un impresionante vestíbulo de 41,87 metros cuadrados, con enormes ventanales, da paso al salón de frente y a un pasillo con forma de L a la izquierda, que distribuye una suite, un aseo y la cocina. Frente a la puerta de entrada, en el vestíbulo, unas puertas de cristal ahumado separan el vestíbulo del salón. El salón es una bellísima estancia de 93,20 metros cuadrados de superficie, con varios ambientes diferenciados y grandes paredes acristaladas que le proporcionan gran luminosidad y belleza, con salida al porche exterior, que rodea gran parte de la casa. En la zona de descanso se encuentra la chimenea, con forma rectangular y diseño muy moderno. Toda la vivienda tiene una bonita iluminación LED en los techos y también en las paredes, con numerosos puntos de luz dispuestos en fila. Desde el salón se accede al espacio del comedor, sin paredes de separación. El comedor tiene una superficie de 48,05 metros cuadrados y sus paredes acristaladas muestran la exuberante belleza del jardín de esta propiedad. Un cristal en el comedor permite ver una parte de la cocina. En el salón, unas puertas correderas que quedan ocultas en la pared al abrirse, comunican con la cocina. La cocina tiene dos puertas de entrada, la del salón y la del pasillo. Tiene una superficie de 47,06 metros cuadrados y está completamente equipada con mobiliario italiano de laca blanca, encimera de coreán y electrodomésticos de alta gama. Una enorme isla central de forma rectangular facilita las tareas. Al fondo de la cocina, junto a los ventanales, hay un espacio ideal para comidas rápidas. Desde la entrada a la vivienda y a la izquierda, un amplio pasillo con forma de L distribuye un aseo, una suite y al fondo del segundo tramo, la cocina. El aseo tiene 2,59 metros cuadrados y está revestido con gresite de color blanco. De frente, en el pasillo, dos puertas correderas dan paso a la suite de esta planta, formada por dormitorio y baño. El dormitorio tiene 29,60 metros cuadrados y tiene ventanas en dos paredes diferentes y armario empotrado. Todas las puertas de la vivienda y los cubreradiadores son de madera maciza lacaada en blanco. El baño tiene 6,80 metros cuadrados y, al igual que el resto de los baños, tiene revestimiento de gresite blanco, conjuntas en color gris perla. Tiene una fantástica ducha con mampara de cristal de color naranja. A la vuelta del pasillo, al fondo, se encuentra el otro acceso a la cocina y dos despensas. Las escaleras, bellamente iluminadas con puntos de luz LED, junto a los escalones, tienen barandilla de forja en color blanco. En la planta superior, las escaleras se dividen en dos tramos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El tramo de la derecha conduce a una de las suites y el tramo de la izquierda nos lleva a un gran salón distribuidor con tres suites. El salón distribuidor, de 42,70 metros cuadrados, tiene un gran armario empotrado y un lucernario en el techo que le proporciona luz natural. Desde la subida de las escaleras y a la izquierda, se encuentra la suite principal de la vivienda. Tiene una superficie de 56,63 metros cuadrados más el baño privado. Sus dos grandes ventanales tienen salida directa a una terraza de 168 metros cuadrados que rodea gran parte de esta planta. El baño tiene 13,54 metros cuadrados y está revestido con gresite blanco y provisto de ducha con mampara de cristal en color naranja y bañera de hidromasaje. Al fondo del distribuidor encontramos dos suites. La suite a la derecha, de 31,62 metros cuadrados, está decorada en este momento como cuarto de estar. Tiene un enorme armario empotrado que va de pared a pared. El baño tiene 13,12 metros cuadrados y está revestido como los demás baños, con gresite blanco y provisto de ducha con mampara de cristal en color rojo. Al fondo del salón distribuidor y a la izquierda se encuentra otra suite. El dormitorio y el vestidor suman 34,04 metros cuadrados de superficie y además tiene un baño privado. Tiene ventanas en varias paredes y una distribución muy agradable. El baño, de 11,82 metros cuadrados, también tiene plato de ducha con mampara de cristal de color amarillo. Desde la subida de las escaleras, el tramo de la derecha nos conduce a la cuarta suite de esta planta. Tiene una superficie de 36,53 metros cuadrados más el baño privado y está distribuida en forma de L con salida a la terraza. Desde la terraza se puede contemplar la piscina y parte del jardín de esta bella propiedad. El baño tiene 13,96 metros cuadrados y como el resto de los baños, tiene plato de ducha con mampara de cristal de color rojo. En el vestíbulo de la planta baja, las escaleras nos conducen a la planta semisótano de la vivienda, en la que encontramos salón, dos suites, el gimnasio, sala de cine, el garaje, zona para el servicio y varios cuartos y almacenes. Desde la bajada de las escaleras, una pared de cristal ahumado separa el distribuidor de esta planta del gimnasio. El gimnasio tiene 118 metros cuadrados distribuidos en forma de L. Dispone de piscina con sistema de chorro contracorriente, sauna y baño turco. Desde las escaleras y a la izquierda, el distribuidor nos conduce hasta la entrada al salón con puertas de cristal ahumado. El salón de esta planta es una estancia muy amplia y luminosa que tiene una superficie de 100 metros cuadrados con grandes ventanales y con acceso directo al exterior. Tiene chimenea y varios ambientes diferenciados por distintos niveles de suelo. Desde el salón se accede a la zona de invitados, en la que se encuentran dos bonitas suites, ambas con baño privado y armario empotrado. Calefacción de gas natural, aire acondicionado de calor y frío y ventanas de aluminio lacado con rotura de puente térmico y cristalería climaliz. Toda la vivienda tiene suelo de cemento pulido con resina epoxi de color blanco, un pavimento continuo, altamente resistente, de fácil limpieza y muy bello. Los suelos, las paredes y techos y hasta las puertas tienen un uniforme color blanco que produce un impactante efecto, altamente decorativo, en el que cualquier detalle en otro color destaca de forma muy estética. Desde las escaleras y a la derecha, un ancho pasillo nos conduce a la zona de servicio, al garaje, sala de cine y otros cuartos. El garaje tiene 136,96 metros cuadrados con capacidad para ocho coches. En total, la parcela tiene 2.500 metros cuadrados con un jardín a nivel de calle donde se encuentran el estanque y la piscina y otra zona lateral. La piscina está revestida con gresite de color blanco y tiene unas dimensiones de 7,5 por 15 metros. El perímetro de la piscina y del estanque está revestido con madera en hiper rastrelada. En el porche de la vivienda, en un lateral, se encuentra un spa. Desde el porche lateral se puede contemplar la belleza de esta zona del jardín que al estar en desnivel ofrece una luz y belleza inigualables. Dispone de un puente y de la instalación para un río artificial. Una villa única, diseñada para ofrecer una gran calidad de vida con un diseño moderno y minimalista ubicada en un lugar privilegiado para vivir. Si desea más información o si desea solicitar una cita para visitar la vivienda, no duden en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por su interés.